¡Ja, va, 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 va! ¡La derecha, va, 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 la derecha! ¡Se le quedó la pelota al jugador peruano! ¡La derecha, la derecha, la derecha! ¡Ahhhh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, pero bueno! ¡Lo de Pablo Hurtado! ¡Lo de Pablo Hurtado! ¡A los treinta minutos del segundo tiempo! ¡Pablo Hurtado para el segundo! ¡Pablo Hurtado para el segundo para Perú! Ayer el de Paolo Hurtado, grité tanto, no sé si te ha pasado o a alguien le ha pasado de gritar tanto que te da un mareo. Ah, sí, sí. Ya, ya, eso me pasó ayer a mí con el gol de Paolo. Con el gol de Paolo, el gol de Oreja Flores no, el gol de Paolo grité y se me apareció mi suegra por acá, también en la radio. Este, pero, pero no, no, este, bonito, bonita, bonita sensación ayer. El canto de explosión, la palabra más bella y si es de tu selección, emociona más. ¡Ganamos! ¡Ganamos! Era hoy Ramón, era hoy Ramón te dije, siempre hay una primera vez, siempre hay una primera vez. ¡Gloria Perú en las alturas! Perú ha roto esa racha de que no puede ganar en Quito. ¡Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó! ¡Ganamos, ganamos, ganamos! ¡Gol! ¡Se acabó el beneficio! ¡Se acabó el beneficio! ¡Y ahora sí voy a llorar! ¡Ahora sí voy a llorar! ¡No me importa un carajo llorar! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Perú le acaba de ganar cosa a uno! ¡A Ecuador aquí en Quito! Desborda, la verdad que Pierre está para transmitir las emociones y yo más para ser un analista de lo que sucede, pero te bajan las emociones, es inevitable que uno tiene sentimientos cuando juega la selección peruana y la emoción me desbordó, me desbordó como seguramente a todo el mundo. Así termina la decimosexta fecha de estas eliminatorias, con seis puntos que suman 24, puntaje perfecto, haciendo hazaña, rompiendo maleficios, despertando nuestra ilusión, haciéndonos sentir al alau el frío de Rusia. El llanto del periodista deportivo Coqui González ha sido una de las imágenes más emocionantes de esta resaca. La productora, cuando le faltaban cinco minutos, me llama y me dice, Coquito, anda viniendo al estudio y lo terminas de ver acá, Mariela, no puedo, no puedo, tengo que verlo acá, ya, ya, yo voy corriendo, no te preocupes, es un paso el estudio de la oficina. Acaba el partido y mientras me ponía en el micro, me puse a llorar, porque en verdad estaba llorando, me puse todo. El día de ayer está en mi top cinco de días más felices de mi vida. ¡Ay, Cristian, se te quedó la pelota, igual insiste! ¡Le va a pegar Coe, Oe, Coe! ¡Gol! Las distintas narraciones de los goles siguen sonando en esta fiesta nacional, como la de Pierre Manrique, peruano que ha vuelto desde Argentina, tras 20 años de labor profesional. ¡Gol! 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 ¡Peruano! ¡Peruano! ¡Miren! ¡Creo que voy a llorar! ¡Gol peruano en Quito! Yo considero que no es necesario ser grosero para ser buen periodista. Yo simplemente lo utilizo, acaso, como una expresión aislada en un momento, pero no es que mi repertorio lingüístico esté basado en establecer o en decir una mala palabra. Si lo hace... Un carajo buen puesto. Corre, si alguien no quiere decir que lo haga, yo no tengo problema, cada uno hace lo que quiere. Yo en ese momento lo hago porque creo que es parte de la ornamentación del momento que estoy tratando de expresar. Yo traslado lo que siento y me pasa a través de mi relato y quiero que eso también lo capte el oyente. ¡Estamos ganando en Quito! ¡No es una utopía! ¡No es una quimera! ¡Es una realidad! ¡El equipo de Gareca! ¡11 machos en la cancha! Como lo dije en el relato, así que los 11 machos de Gareca estuvieron en el relato. Un abrazo chino. Por la transmisión de Alan Díez y Daniel Canashiro en Capital. ¡Pandote! ¡3, 2, 1! ¡Id ولacos en el pelito! ¡Garamos! 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 Fue hermoso, fue hermoso. Transmitir el fútbol es mi pasión. Tú me conoces César y la mayoría de gente sabe que yo soy hombre de radio. Fue hermoso, Daniel de Canachiro es un relator a uno Y bueno, la gente de Capital está contenta con ello Y ayer la hemos roto, así que estamos contentos con eso además Nunca antes las matemáticas fueron tan propicias y hermosas Hoy, quizá por primera vez, esta hinchada sufrida vio como los resultados eran a su favor Pero sean sinceros, ¿quién podía jurar por su santa madrecita que haríamos seis puntazos? ¡Gol! 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 Perú en cuarto lugar, en zona directa de clasificación sobre Argentina Allá, todos tiemblan Pero Mascherano, muchachos, es lento Y los peruanos son rapiditos En la definición de eliminatorias, los partidos entre Argentina y Perú tienen un karma Vale preguntar, Argentina peligra, pero ya sacamos de carrera Ecuador y Paraguay Argentina viene golpeada, herida Preocupada porque puede quedar fuera Además probablemente con una presión mediática mundial Que se preocupa de que Messi no vaya a estar en el mundial Y después Colombia y Lima Yo creo que la opción está Creo que la selección y el comando técnico han dado muestras De tener el nivel como para pelear esa posibilidad Mira, si Argentina le gana a Perú, pero Ecuador le gana a Argentina Luego Perú le gana a Colombia Y si Paraguay gana a los dos, Colombia y Venezuela A eso súmale que Chile saca cuatro de seis puntos Habrá cuádruple empate, señoras y señores Con veintisiete puntos, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto con el nido de puntaje Es decir, con el nido de puntaje te puedes ir al mundial Y ir al repechaje y quedar fuera O sea, en Sudamérica está todo... Así de ajustado está Cifras que nos entusiasman, que nos ponen como locos Quedamos así a la espera de octubre Cuando iremos a Buenos Aires A enfrentar a una selección albiceleste Que se ve más fuera que dentro del mundial Y luego asegurar el viaje a Rusia Aquí, con Colombia Históricamente se sabe, dice, la bombonera no vibra La bombonera late Y entonces, supuestamente la presión se siente más Pero bueno, ya Perú en el 69 doblegó esa presión Y Perú fue al mundial y Argentina se quedó Como dice Kevin Johansson, soñemos Y es que es lindo soñar Soñar no cuesta nada Hoy día fue la conferencia de prensa Estuve ahí, les contaré después de la nota Este 6 y 7 de octubre La Teletón Durante 23 horas interrumpidas Transmitiremos para conseguir Pasar los 11 millones Que conseguimos el año pasado La nota es de César Salja Recuerdo el fútbol de la Teletón O sea, son pocos los momentos en que Tenemos un solo objetivo para mirar Y este objetivo es hacer que Más niños peruanos puedan caminar O sea, eso es más que un gol La Teletón intenta que esto sea Una fiesta de la solidaridad Donde todos nos unamos Todos nos podamos compartir Y como ya lo han visto Todos los canales se acaban de unir Pero lo más importante es que Todo este trabajo lo hacemos Por los niños con discapacidad Por las personas con discapacidad Para poder ayudarles Para tener un mejor tratamiento Mejores equipos Y para darles una oportunidad A todos los que puedan atenderse En la Clínica San Juan de Dios La tele y sus figuras Una vez más Y como ya se convierte en tradición Unen sus fuerzas Para dar el ejemplo Y buscar la unión Entre todos los peruanos Hoy se hizo oficial Teletón 2017 Bajo el lema Esta la luchamos juntos Que busca recaudar Más de 11 millones de soles Estaremos juntos Unidos Y me encanta Haber visto nuevamente A mis compañeros Y saber de que De que haremos algo más Algo verdaderamente importante Y con el corazón En la mano Le pedimos a todos los peruanos Que se unan también A este momento Tan maravilloso del año El encuentro Reunió a los conductores Anclas Pero también fue presentada Fabianita Rivas La niña embajadora Esta la luchamos juntos Cuando tenía año y medio Llegó con parálisis cerebral Como diagnóstico Ahora tiene 7 años Y entiende su misión De representar A los niños y adolescentes Que reciben atenciones En los centros Teletón San Juan de Dios Ella es Fabiana Ella es Fabiana Es la embajadora De la Teletón Y es una niña Que representa Lo que pasan Miles de niños peruanos La valentía Ella está siempre Con una sonrisa 7 años de terapia Hoy Hasta el 5 de octubre Hasta el día de partidos argentinos Vamos a despertarnos Todos los días Estamos en Rusia Todos los días Vamos a despertarnos así Hoy que para nosotros Y para nuestro papá Es muy importante Estar Luchamos juntos Grábeselo muy bien 6 y 7 de octubre Será la Teletón El gran evento De solidaridad Entre los peruanos Si hasta permite Encuentros Que parecían imposibles Creo que la Teletón Es un momento lindo Una vez al año Por lo menos De poder unir canales De poder olvidar contenido Simplemente luchar Con los niños De la Teletón ¿No? Y reencontrarse Con los amigos artistas En esta fiesta solidaria Es lindo De verdad Fuera de que hay que invocar A la gente como comunicadores Que tiene que sumarse A esta gran campaña Ver estas caras Conocidas de siempre Como verte a ti Es grato A mi me encanta Igual Yo me boleteo Las 23 horas De verdad que me encanta La Teletón Porque se juntan Muchas emociones Emociones de felicidad De tristeza De dolor De sentir que no llegas En algún momento Pues Es un momento de frustración También hay un momento En el que tú ves Que la mente está lejana Con lisuras incluidas Y todo Que salen en vivo Vamos a estar informando Constantemente Sobre la Teletón El 6 y 7 De octubre Es la Teletón 23 horas interrumpidas Y quiero agradecer De la clínica San Juan de Dios Y América Televisión Por el alto honor De ser el conductor Ancla Que representa este canal Junto a Insela Valcarce Y estaremos las 23 horas Es un honor Y que solamente Hace que nuestro compromiso Sea más alto Tanto el mío Como de todos los que Trajó en este programa Porque se hace que todos Se van a boletear conmigo Se hace que todos Vamos a trabajar Las 23 horas Víctor Hugo Me acompañó la vez Pasadas 23 horas Ahí en el teléfono Y lo vamos a hacer de nuevo Porque vamos a pasar esa meta Y la vamos a pasar largamente Un aplauso para los niños De la Teletón Que debemos que irnos a un corte Ya regresamos con lo último Aquí en la banda de cine Ya volvemos Nos vamos, nos vamos Pero a partir de hoy Jueves Últimos días de los semachos En las salas de cine Así que ya aprovechen Si no la has visto Vaya a verla Y si quieren verla Con de nuevo Con sus amigos Arranca los últimos días De los semachos En el cine Gracias Nos tenemos que ir Cuídense mucho Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau